¡No te añades, que rima esa cerveza! ¡Ya me va a ver, equipo, Julio, no me va a ver! ¡Ya! ¡Ya me quita, amor! Mira, a ver, antes de seguirle, quiero que me levante la mano todos los vatos que sean fieles aquí en Mexicano. Todos los vatos que vengan a acompañar, ¿sabes qué? No sean mentirosos, chicos. Los fieles, pero... Acá en la banda, ¿hay fieles o no? ¡A huevo! Ahora resulta que todos. Yo estoy a favor de los fieles, mija, ¿sabes por qué? Sí. Porque mira, es que la onda hay que decirle a la mujer, mija, mamacita, gordita, no es que a mí me gusten muchas viejas, es que a muchas viejas les gustó yo, pues ya, ¿qué chico? ¡Ay, carajo! Ya tirada, ni modo que la patee. Pues eso no cuenta como infielidad. Así le pondré con mi Alex. ¡Un aplauso! Además, una vez me dijo alguien, ¡Para ahí, chico! Me corretearon 100, me escapé de 99 y una me agarró cansado. ¿Qué haces aquí cantando? Debes de cantar chistes que van a dar una vez. ¡Cómico! Así que mira, No me gustan las mancueras. ¡Pues a mi chico, 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 chico! ¡Bravo! Ni tener a cuántas chicas! Ni querer a dos son tiempos. ¡Hasta ahí, este tengo! ¡Vale, conmita! El que sirven los amores. ¡Con alguno que da más! ¡Pero déjame pensarlo! ¡Aunque no prometo nada! ¡Pero tú también! ¡Si vuelvo! ¡Dime qué me vas a dar! ¡Dime qué me vas a dar! ¡Qué me vas a dar! ¡Qué me vas a dar! Ni que pudiera a la Jenny. ¡Gracias! ¡Vale a los besos! ¡Los quiero! ¡Nos mando un besote! ¡Julián Álvarez también! ¡No se pierdan los domingos! ¡La voz México! ¡Mírenla! ¡Vale a apoyar! ¡Lento Cachanilla! ¡Felicidades mija! ¡Vá a ser alto! ¡Quieren vueltas! ¿Quieren vueltas? ¡Para ver si apóyan o no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y arriba! ¡Y Kelly! ¡Y ¡Y! 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 ¡Y!